Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo seguro en Google Pixel 9. Para esto tendremos que acceder al menú de apagado y podemos hacerlo con el botón de encendido. Simplemente lo mantenemos pulsado durante unos 2-3 segundos, así, y después de eso mantenemos pulsado aquí este botón de apagar. Y lo hacemos hasta que nos aparezca aquí en la pantalla una ventana sobre el modo seguro. Así, y luego simplemente aceptamos. Y bueno, ya podemos ver aquí que nos pone modo seguro y esto significa que hemos entrado en este modo con éxito. Y si más luego queremos salir de este modo y regresar al modo normal, tenemos que volver al menú de apagado, pues otra vez. Bueno, tenemos pulsado el botón de encendido y aquí, de este menú, pulsamos una vez el botón de reiniciar. Bueno, y podemos ver que hemos salido del modo seguro, su etiqueta ha desaparecido aquí de la esquina izquierda. Y después de eso también vale la pena desactivar el modo avión. Podemos hacerlo desde el centro de control, simplemente desmarcamos esta opción y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego.